M M Indin, 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 indin do el mundo sabe quien es loco ya Indin, 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 indin Eh, los tigueres se ponen rápido por el sonido del quince La menor se pone en cuatro por el sonido del quince Los polis se ponen moscas por el sonido del quince Perferobreico y que lo que tiene el quince Indin, 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 indin Rompelo, 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 rompelo Te pasa to' y moca cuando tu oigas el Hey, los tigueres se ponen rápidos por el sonido del quince, 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 quince. Las menor se ponen cuatro por el sonido del quince, 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 quince. Los polis se ponen moca por el sonido del quince, 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 quince. Pero breako y que lo que tiene el quince, 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 quince. Ding 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 Quince, 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 quince Eh, llegó el menor que está dando más para que le volá Yo soy Vicini, montado en un 115 Eh, breco en producidera Mi hermanito Miguel, le sobró de flow Henry Producción, eh Karina Doble C Mi hermanito Gaby Metiendo mano Gantel, el de todo el mundo urbano Feli Solano Titanes Music Eh, que lo que So Sobrita Music DJ Raymond, DJ Jonathan DJ La Fragancia DJ 19 DJ JR, Randy Flow Y todas las asociaciones que son mías No la voy a mencionar todita Porque después dicen que el disco está largo Ellos mismo dicen que porque Abusadores Está todo ahí loco Donde la voy